¡Maco, Macorina! ¡Maco, Macorina ponme la mano aquí! ¡Maco, Macorina ponme la mano aquí! ¡Maco, Macorina ponme la mano aquí! ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Por eso, eso! ¡Ritmo! ¡Ritmo y ambiente! ¡Saborcito! ¡Dónde están los que le van a las chivas! ¡Los que le van a la América! ¡Hey, hey! ¡Uy! ¡Gane, dane! ¡Hey! ¡Hey, hey, 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 hey! Es mi semestrilla en Arcadia, Florida ¡Samanita arriba! ¡Sabor! 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 ¡Uy! ¡Hey! ¡Hey! ¡Así! 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 ¡Se llama Macorina! Macorina pon pon, macorina ponme la mano a ti Y sigue el saborcito ¡Uy! ¡Así se baila, mamadre! ¡Báilele, váilele! ¡Órale! ¡Eso, saludito! ¡Eso! Bien que la gozan, compadre Díganme, díganme, ¿para quién es el saludo, compadrito?